Bien, ahora sí estamos ahí con los problemitas solucionados. Vamos a empezar por acá esta vez. A ver cómo nos va. Pase para acá, para el frente. ¿Nombre y a qué curso van? Yo me llamo Nayara, vamos, ellos dos y yo, vamos a Quinto Economía y ella es de Quinto Humanidades. Bien, de Quinto de la Escuela 4. Y escúchenme chicos, ¿cuál es la inquietud que tuvieron para hacer un numerito de rifa? ¿Qué los llevó a hacer esto? Porque necesitamos recaudar mucha plata, alrededor de 15.000 pesos y no llegamos, digamos, a juntar todo y estamos haciendo el sorteo, digamos. ¿Y para qué necesitan ese dinero? Lo necesitamos para ir al formando emprendedores, porque hemos pasado a la última etapa que sería un nacional. Hemos salido en Córdoba, hemos salido del primer lugar y queremos llegar allá y ganar. Pero qué orgullo para la Ciudad General Ramírez, que estudiantes nuestros hayan llegado a esta instancia. ¿Cómo me dijo que se llamaban los trabajos? ¿Cómo la instancia fue? Formando emprendedores. Formando emprendedores, que no es poco porque han trabajado mucho. ¿Y cómo es eso de que tienen que remarla tanto y luchar tanto para llegar a esta otra instancia siendo estudiantes? ¿Cuentan con algún apoyo oficial de algún lugar? No, estamos solos. Muy solos. ¿No? Sí. Bueno, son sinceros los chicos. ¿Quién los acompaña en esta causa? ¿Quién los dirige? ¿Docentes? ¿Profesores? Nos acompañan dos profesoras, Janina Krap y Elie Dalinger. Y vamos a Villas Yardino. ¿Y estas docentes son las que llevaron adelante también el acompañamiento para los trabajos que han presentado? Sí, ellas siempre nos apoyan en todo momento. Janina más que nada es la que nos acompaña en todos los viajes que está con nosotros siempre presente, a pesar de ser nuestra profesora. Y siempre sí contamos con el apoyo de ellas. ¿Dónde fue la instancia donde pasaron al Nacional? Nosotros hemos jugado el provincial en la provincia... No, perdón, en la ciudad de Gualeguay. Y ahí salimos en primer lugar entre los siete mejores de la provincia. Pero es un orgullo, la verdad, reitero, para Ramírez que hayan salido primeros, que vayan al Nacional a representarnos. Habla de lo excelentes estudiantes que son, de representar a la escuela pública, por sobre todas las cosas. Somos los únicos que pasamos de departamento de Amante. Son los únicos del departamento también. Que pasamos a Córdoba. ¿Y no golpearon alguna puerta como para conseguir todo este dinero que necesitan? Cuando pasamos para Oliguay, a la instancia provincial, fuimos a pedir a lugares para poder viajar. Y sí nos ayudaron bastante. Y esta vez es mucho dinero. A nivel educación, por ahí algún subsidio, no pudieron conseguir tramitar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que pasaron a Nacional y que van a viajar? No sé. ¿Un mes? Menos de un mes ha pasado y no nos da tiempo, digamos, para hacer un subsidio o cosas así. Claro. Y bueno, ustedes intentaron hacer un número de rifas. Yo vi que vendieron muy pocos. Yo los tengo que andar siguiendo. Vengan acá, más acá. Ahí está. Veo que vendieron muy poquitos. Yo los quería instar a que vendan unos días más, a que hagan unos días más. Pero bueno, ya se van. Ya falta poquito para que se vayan. No han reunido, pero ni cerca, el dinero que necesitan. Y estaban pensando en pedir prestado, ¿no? Sí. O sea, pedimos que si pueden ayudarnos y colaborar con dinero que va a ser, o sea, bienvenido, digamos, porque necesitamos realmente mucha plata. Y con lo que juntamos de estos numeritos no nos alcanza. Bueno, yo les proponía a ustedes, mírenle las caras a los chicos, que se den una vueltita. Son todas bonitas. Que se den una vueltita por el parque. No sé qué opinan ustedes. El día domingo, con alguna urna identificatoria, como para que alguien pueda poner su pesito, su monedita, si quiere sumar, cada granito de arena suma, por supuesto. Si quieren salir a las calles con una urna durante estos días, ya números, no se pueden seguir haciendo rifas. Querían hacer una venta de algo, pero bueno, hay que organizarla, hay que hacer pedidos también. Hay mucha gente que lo está haciendo y que este fin de semana también ya tiene sus ventas programadas. Y por ahí van a chocar con eso también. Les va a costar mucho. La verdad, nos da no sé qué porque queremos ayudarlos. Nosotros de aquí, de nuestro medio, queremos darles una mano, queremos apoyar esto porque es grandioso, porque son nuestros, porque son estudiantes de la escuela pública, porque son un orgullo para nosotros. Puede ser cualquiera de nuestros hijos quienes nos representen de esta manera. Y sabemos que a los papás, a todos realmente nos cuesta también, si hay varios estudiantes en la casa, que puedan llevar adelante estas cosas. Si ellos quieren lograrlo, si llegan en esa instancia en el Nacional, ¿cuál sería lo que viene después? Después, si llegamos a pasar, sería un Internacional en Uruguay también. Pero si estamos flojos para ir al Nacional, no me quiero imaginar para irnos del país, ¿no, chicos? Bueno, nosotros entendemos que la situación está también complicada para la gente. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué son los premios? Tenemos siete premios. El primero es una prenda de vestir de la tienda de Brook. El segundo, un accesorio de tienda Miranda. El tercero, una torta Cocoa Grande, que nos dona una chica. Nos pidió que no digamos el nombre, pero le agradecemos mucho. El cuarto es un accesorio de tienda Shady Modas. El cuarto de Analia Siebenlis, del Puente, es un mate. El sexto es un regalito de Polirubro Al Paso. Y el séptimo, un regalito de tienda Rosario. Bueno, son siete regalitos, siete premios. La verdad que le agradecemos mucho a la gente que ha colaborado, pero es una pena, la verdad, que hayan vendido tan poquitos números. Porque son lindos los premios, realmente. Y bueno, no llegan, pero para nada, la cifra que necesitan, pero ni cerca. Así que bueno, están viendo en conseguir un préstamo para después ver cómo trabajan y lo devuelven. Pero esto es educación. Se están formando y de una manera excelente. Así que bueno, si hay algún empresario, algún comerciante, algún vecino nada más, que quiera venir o que quiera esperarlos en la puerta, cuando los chicos salgan, qué sé yo, se me ocurre cualquier cosa, para poder darles una manito, todo es bienvenido. Así que bueno, vamos a revolver, vamos a sortear por cuál empezamos. Alguien que anote, una escribana, por favor. Así no se pierden. Anoten ahí y vamos a revolver. Vamos a sacar cuál. ¿El primero? Sí. Bueno, así todos tienen la posibilidad de participar del primer premio. Sacó el primer premio. Vamos a ir rapidito. Es más querido, mi amigo, Ricardo Simoyne. Qué grande, Ricardo. Ricardo siempre colaborando. Muy bien. Excelente. Vamos a sacar, porque está el teléfono de Ricardo, y después lo van a llamar. Es famoso ahora. Salió por Canal 6. Listo, sacamos la imagen. Gracias. Ricardo Simoyne, de Libertad 161, siempre lo van a encontrar en la farmacia. Sírvase. Primer premio. ¿Qué era el regalito? Una prenda de vestir de la tienda de Derbruch. Muy bien. Se va a vestir en Derbruch. Muy bien. Bien merecido, ¿eh? Bien merecido, porque él siempre está colaborando. Vamos con el segundo. A ver. Después le dan al nene también que está aquí. Pero no. El 022, Julián Romero, de calle 13 de marzo 661. Julián también siempre está colaborando. ¿Con quién lo solicita? Sírvanse. Vamos con el tercero, revuelvo. Ahí vino el niño, ¿eh? Muy bien. Este es el número 184. Es Claudia Vaz, de calle Beruti. Qué grande la Claudia Vaz. Y sí, son todos grandes los que colaboraron con ustedes. Que no van a ser grandes, ¿eh? Valoraron su esfuerzo, su sacrificio y con unos pesitos ayudaron. Vamos con el cuarto. Los chicos nos solicitaron este espacio también para que el sorteo sea transparente y para contarles a ustedes lo que van a hacer. Levar, Ludmila, de calle Islas Malvinas. Es el cuarto regalito. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con el quinto. ¿Saque usted? A ver. ¿Va? Saque, saque. Sin mirar, ¿eh? Porque me dijeron que sabe leer. Muy bien. El 162. Les dije que sacan los números de Yanni. Yannina Wagner, de calle Islas Malvinas. Qué grande Yanni, ¿eh? Muy bien. Se lo merece porque siempre está colaborando también. Y siempre tan excelentes todos sus hijos, ¿no? ¿Por dónde anda Facu Sánchez? El gran patinador. En Paraná. ¿En Paraná está trabajando? Sí. Muy bien. Este es el sexto. ¿Puede ser? Sí. El número 152. Pregunto por Facu, porque es el hijo de Yanni, el hermano de acá de la chica. Me está acompañándonos detrás de cámara también. Viviana Wagner, la tía. De calle Cepeda, 373. Bueno. A ver. ¿Otro más? Vamos a sacar el último. Venga usted, señor. Saque la familia. Saque la familia. Bueno. Muy bien. El no miró. Sandra Hilderman, de calle Sauce de Luna. Muchas gracias, Sandra, por colaborar con los chicos también. Es el 020. Ella colabora con los chicos y también se lleva un regalito. Ahí tienen los chicos. La escribana está anotando todo. ¿Ustedes se lo van a llevar a los regalos a esta gente? Sí, se lo vamos a llevar a todos. Muy bien. Y bueno, ¿qué decirles? Que me está sonando el teléfono. No sé si es para ustedes. Ahora, no lo puedo mirar, pero... Voy a ver si hay algo para ustedes. Se pueden comunicar conmigo si quieren. Me voy a comunicar con los chicos a través de Facebook. Si hay alguna colaboración, necesitan viajar urgente. Necesitan representarnos como buenos estudiantes que son. Felicitarlos por la instancia, han trabajado mucho. Valorar el trabajo que han hecho y felicitarlos. Y que tengan toda la suerte del mundo. Y a salir con una urna. ¿Les parece? Ya mostramos las caritas, entonces la gente va a estar tranquila. Ustedes están autorizados, ¿no? Sí. Muchísimas. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Agradecer a quienes querían regalar. Agradecerle por el espacio, a la gente que nos donó regalo, a los que han colaborado con los numeritos. Muy bien. Y nada, muchas gracias. ¿Le puedo decir que usted es la más seria acá? No, ahora en cámara. No, vergüenza. En cámara, dice. Bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes una nota que realizamos en Escuela Nina número 57, momentos en que se llevaba una capacitación adelante con el señor Casareto. Vemos de qué se trata porque nos hablaba de educación.